Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que me siento un cambio de fe, lo que perdas la situación, estás sufriendo mi corazón. Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que tú estás para mí. Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que tú estás para mí. Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que tú estás para mí. Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que tú estás para mí. Te encuentro dando bien y ahora estás solo, es que tú estás para mí. Te encuentro dando bien y ahora estás solo. 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 Te encuentro dando bien y ahora estás solo.